Tenemos hoy con nosotros, ahora con nosotros, perdón, a Javier Fernández. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo es para ti recoger hoy el premio, un trofeo de Mundo Deportivo? Pues muy agradecido, eso sobre todo. Es la primera vez que estoy en Barcelona recogiendo un premio, sobre todo un premio de tal gran periódico y web. Entonces para mí es todo un honor el estar aquí, el disfrutarlo con la gente, la gente que ha venido, con los otros premiados, y sobre todo el agradecer al Mundo Deportivo este galardón, este premio que me ha otorgado. Además es un premio a tu trayectoria deportiva, en un concreto. ¿Cómo es para un deportista lograr durante tantos años las metas que estás consiguiendo tú? Pues todo un honor, porque ha sido una trayectoria muy larga, una trayectoria deportiva que he conseguido muchísimas cosas. Sigue siendo un deporte que todavía sigue creciendo, lo podríamos llamar todavía minoritario. Entonces para el Mundo Deportivo también por apostar por un deportista que a lo mejor no es a los que estamos acostumbrados a ver diariamente, pues creo que es un paso adelante no solo para el patinaje, sino para esos deportes que están intentando crecer. ¿Cómo estás tú actualmente? Estabas haciendo un musical, hay un musical, perdón, en Madrid. Sí, sí, un espectáculo que es patinaje sobre hielo, música en directo, acrobacias, contamos historias. Bueno, pues es un espectáculo que es un proyecto muy grande para nosotros, un proyecto que queremos seguir trabajando y mejorando. Y la verdad es que a lo mejor hoy decimos una mini noticia, que a lo mejor venimos por aquí a lo mejor con este espectáculo dentro de muy poquito. Sí, te veremos aquí en Barcelona entonces. Ojalá que sí, pero habrá que esperar, a ver qué pasa esta noche. Vale, pues muchas gracias y a disfrutar de la noche. Gracias a vosotros.